Pueden ver, excursión en la isla de Uros. Les muestro por acá. Acá en esta parte es donde se divide prácticamente el idioma, de Uros para abajo, se habla mayormente Aimana, de Uros para arriba, Quechua. Todas esas islas que se ven y las embarcaciones están hechas con la vegetación que se ve hacia los costados, Totora. Y lo que se ve allá al fondo, para ahí atrás estaría Puno, aproximadamente. 280 metros de profundidad en la parte más honda. Según los peruanos dicen que queda de su lado, los bolivianos dicen que queda de su lado. 60% pertenece a Perú, 40% a Bolivia. Según los bolivianos es al revés. 60% para Bolivia, 40% para Perú. Y es el lago navegable más alto del mundo. Se ve allá. Gracias por ver el video.